tarjeta como eran, como hay si en los penales de federales, en la 6 San Marcos Paz en el penal de voto tenés los penales, los teléfonos fijos con tarjetas donde muchas veces los detenidos le piden a sus familiares que les envíen las tarjetas de teléfono y ellos llaman por ahí, se comunican ya sea con sus familiares, con su defensa, con quien sea, no hay ningún impedimento en eso yo soy, en ese sentido, soy un poco de una postura tomada al respecto sobre la utilización de teléfonos celulares dentro de los penales yo no veo inconveniente en que haya, y esto es medio, bueno, genera polémica, pero no veo inconveniente en que un detenido tenga teléfono celular, no veo el inconveniente de comunicación, ahora, obviamente si la persona está incomunicada no va a tener teléfono celular, no, pero para que tenga un teléfono celular para comunicarse con su familia, con su abogado, pues muchas veces los abogados tenemos que tener contacto conocido y es a lo mejor engorroso ir a un preso a Colonda, ir a un preso a Piñeiro, vos te perdés toda la tarde y dejás de atender el estudio, dejás de hacer otras cuestiones, uno no vive de un solo caso, ¿no? A lo mejor, determinada cuestión se puede charlar telefónicamente, en ese sentido yo no veo inconvenientes. ¿Se puede filmar algún video de, por ejemplo, cuando entran y salen las ratas dentro de una cárcel? ¿Hay ratas en Piñeiro, en serio? Sí, en todos lados hay, en Piñeiro, en Colonda, en la unidad de Pérez, en la vieja alcaldía, siempre. ¿Pero no hay un presupuesto para, digamos, para el aseo? Alberto, a ver, la política penitenciaria de la provincia de Santa Fe en los últimos 10 años, por poner un número, fue nefasta, es nefasta, es nefasta. Los presos están literalmente tirados dentro de las unidades penitenciarias, están tirados, no tienen una contención social, una contención psicológica, psiquiátrica, el sistema de salud es deplorable, el sistema alimentario es deplorable, no tienen oficio, no tienen incentivo educacional, es realmente patética, están tirados, tirados ahí adentro, haciendo lo que pueden hacer, o a lo mejor jugar un rato al fútbol, o un poco de una actividad deportiva, pero después muy poco, muy poco, está pésima. O sea, vos, a partir de la base que trabajás con una persona que cometió un delito, que fue condenado, que dentro del marco legal la persona se equivocó, está cumpliendo pena y por eso, no por eso tiene que estar en condiciones infohumanas como a veces están, sin asistencia médica, sin asistencia psicológica, cosa fundamental, sin un incentivo educativo, de trabajo, muchas veces, por ejemplo, yo tengo muchos detenidos que están bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal, y en ese sentido se trabaja un poquito mejor. Hay muchos que estudian, hay muchos que, incluso hay algunos ex detenidos que ahora son abogados, uno, casualmente, defiende a un importante, o una causa resonante, un expresidario que era abogado, está defendiendo la causa de las importantes de acá, de Rosario, tienen talleres, tienen un montón de situaciones donde cobran, por los trabajos que hacen, cobran, cobran, no sé, cortan el pasto, lavan, tienen trabajos de carpintería, pintoría, y el Estado les paga, tienen un sueldo, se llama fondo disponible, fondo reserva, que muchas veces es un dinero que ellos tienen para cuando regresen de la unidad, o sea, hay un poco más de contención en ese sentido. Las cárceles del Servicio Penitenciario Federal, obviamente no son el Sheraton, pero uno ve determinadas condiciones mucho más humanas de lo que vemos acá en la provincia de Santa Fe, que es deplorable. ¿Hay un presupuesto, te repito la pregunta, hay un presupuesto para el mantenimiento de la cárcel o para destinar el alimento, la educación, todo esto que vos hablabas para cada preso? Sí, 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 o sea, cada preso le cuesta al Estado determinado monto por día, ¿bien? Si me preguntás exactamente cuál es, no sé, vamos a ponerle 10 pesos, por poner un valor simbólico. El Estado, al Estado le cuesta cada preso por día esos 10 pesos, ¿bien? Esos 10 pesos que implica la comida, porque el preso tiene que comer, el Estado le debe probar de esa comida y determinadas necesidades que hacen a la vida diaria del preso en la cárcel. Actualmente no sé cuánto es lo que se paga. Bueno, pero ¿se hueca ese presupuesto? Y este debe estar en la ley de presupuesto, el presupuesto del servicio penitenciario está ahí. Pero bueno, ¿se ve reflejado en la cárcel? No, para nada, no. ¿Y dónde va? Ah, no sé. No sé. O sea, evidentemente hay un faltante o hay algo que no se está haciendo bien o que no se se ve reflejado. A ver, muchachos, la unidad de Pérez es una unidad nueva. Sí. Un año y chirola. Septiembre del 2015 se inauguró. No tiene dos años. Y ya está. Es más, parte de la unidad de Pérez, no me acuerdo si es la 6 o la 16, siempre me la confundo. La 16. La 16, ¿no? Se sigue construyendo. Sí. También se está ampliando la 11. Se está ampliando la 11, se están haciendo toda una parte de penales para atrás o inclusive... Que es por donde a fin del año pasado detuvieron un auto, un 308, que iba a liberar a los monos. Sí, sí. Con el dron también. Tres drones tiraron. ¿Cuánto? Tres. Sí. Y un cohete espacial, sí. No me va a hablar, Alberto. Pero te traje para hablar. Bueno, pero hay muchas cosas, hay muchas cosas. Uno trata de desmitificar algunas cosas que se dice por los medios, se dice gente a lo mejor que no está en esto. Y la venta de humo todavía sigue siendo gratis. Entonces, vamos a... Nadie se va a ir a un lado, nadie va a contratar un dron para nada. O sea, cualquier persona, a ver, cualquier persona que se quiera fugar de una penitenciaría en Santa Fe es mucho más fácil que un dron. ¿Cómo es mucho más fácil? No, no. Porque las condiciones, las condiciones edilicias son deplorables. Son deplorables. Bueno, hace poco en una comisaría, acá en la séptima... ¿Es esta pregunta últimamente? No, paso por afuera. En la séptima habían hecho un hueco que lo tapaban con pasta... Antes de ayer, con papel y fideo. Y sí, y sí. Hicieron penales nuevos en comisaría. Lo que pasa, Alberto, que esto va de la mano... A ver. Bueno, vamos a otra cuestión polémica. La política penitenciaria va de la mano de los índices de seguridad o inseguridad. O sea, si vos venís con una política... Vos venís con un gravísimo problema de inseguridad que tienen la provincia de Santa Fe y la ciudad de Rosario, que eso no lo vamos a negar. Las causas de esa inseguridad, bueno, son muy complejas. Es un tema netamente social. Personalmente creo que es un problema educacional, un problema de desocupación, un problema de falta de inclusión, un problema estrictamente social. La inseguridad no nace, esto yo lo he dicho muchas veces en la facultad, no nace de un repollo y se instala. O sea, la persona que comete un delito, y muchos de los delitos que se cometen son llevados por exclusión social, por falta de trabajo, por falta de educación, por generaciones de hijos y nietos de personas desempleadas. Vos muchas veces hablás con personas que están actualmente detenidas y decís, bueno, ¿y tu papá qué hace? No, mi papá nunca trabajó. ¿Por qué no? No, porque el papá de él tampoco trabajó. Entonces ya venís con una tercera generación de gente que no conoce lo que es el trabajo. Y que lamentablemente ese escenario lo tiene como algo normal o algo habitual. Por eso, por eso. Si vos en tu casa te enseñan que, a ver, voy a poner un ejemplo estúpido, ¿no? Sí, sí, sí. Que se almuerza desnudo, para vos es normal almorzar desnudo. Obviamente. Entonces, de chiquito vos te vas a crear esa imagen, esa representación, porque todos en tu casa almuerzan desnudo. Sí. Y eso está mal. Entonces, cuando vos creás en tu casa una cultura del no trabajo, una cultura de vivir del ilícito, de la plata fácil, se te va inculcando en la cabeza y pasa lo que está pasando ahora de terceras generaciones de chicos que lo único que saben es o ser soldadito de un búnker o hacer una entradera o robar un celular o no trabajar y mucho menos estudiar. No acostumbrados al castigo, entre comillas. Bien, hablo de un castigo, no de un castigo corporal, ¿no? De un castigo estrictamente legal. Y todas esas cuestiones no se trabajan. Vos por ahí vas a ver un detenido y, no sé, por donde entró a robar una granjita, ¿no? Con un arma. Y, no, pero no pasa nada, que esto que lo otro. Al final me llevé solamente 300 pesos y un paquete de hierbas. No, flaco, pero vos entraste a robar con un arma. Claro. O sea, para el Estado es lo mismo que vos robes un paquete de hierbas con un arma, que robes un millón de pesos en un blindado. Sí, sí, sí. O sea... O sea, el uso del arma ya le dio otro... Es exactamente lo mismo. Y ellos, en su cabecita, no lo tienen internalizado. Entonces, una falta de educación. Lo que pasa es que, políticamente, es un trabajo a largo plazo y ningún gobierno quiere pagar ese costo. Se habla de reforma del código, el código procesal, etc. Son soluciones para la tribuna. No va a modificar nada. A lo social y a lo cultural me parece que no la das vuelta. No, 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 no. A ver, vos querés el mejor código procesal del mundo, el mejor código penal del mundo, poné en Google y lo bajás. Te bajás el código. A ver, ¿cuál es el mejor? ¿El chileno, el alemán, el americano, el que vos quieras? Lo bajás a internet y decís, bueno, muchachos, este es el código. Este es. Pero no lo vas a poder aplicar porque las realidades son totalmente distintas. Son completas. José, 9.33, tenemos info. Para después del info, continuamos con esto. Me vas a decir quién es el responsable de que las cárceles de la provincia de Santa Fe estén como están. Dale. Dale, tiempo de noticias. Gracias. Gracias. Además, no. Gracias.